¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mirad, me tenéis por aquí un día más, en este caso para traeros un pequeño resumen de la entrevista que se realizó hace unos cuantos días entre Ion Hacicostas y un youtuber anglosajón llamado Sloty Mactud, que bueno, quizás no es de los más conocidos, pero sí que es famosillo en el entorno angloablante. Os pondré por aquí un pequeño índice a mano derecha, donde podréis ver los puntos fundamentales que se trataron en la entrevista, para que así tengáis un guión de lo que estoy hablando y cuánto me puede quedar y tal. No todas las preguntas tienen la misma duración, obviamente, pero bueno, así es una pequeña ayuda acerca de cómo va el vídeo. Intentaré ser lo más breve posible porque tengo muchas páginas de resumen y la entrevista en sí dura una hora. También os dejaré el enlace al canal de Sloty Mactud en la descripción o en el primer comentario de este vídeo, para que si queréis lo veáis directamente. Y empecemos con la primera pregunta, que iba dirigida a las clases. ¿Va a haber más cambios dentro de esta fase alfa-beta? ¿Más reward que podamos esperar? La respuesta de Ion fue que el grueso de todos los cambios está ya hecho. Quizás en garras sangrientas, un talento de los druidas, pueda haber alguna modificación a posteriori, pero lo que ahora están esperando es el feedback y empezar a realizar iteraciones con nosotros los jugadores. Es importante que dispongan de un periodo de tiempo cuanto más amplio mejor, porque así pueden hacer los cambios que se necesiten sin precipitarse ni atolondrarse, que fue algo que pasó en Batalla por Acero. De esto vamos a hablar más tarde en otra pregunta, que también hace referencia a estos intervalos que ellos necesitan para que todo fluya de una manera idónea, sin carreras a la hora de realizar los cambios ni de introducir las diferentes características de la expansión. También preguntó acerca de la posibilidad de introducir armas de dos manos para otras clases, como en el caso de los guerreros, en la especialización de furia, levantar esta restricción al uso de armas de dos manos, un arma de dos manos en cada mano, o el uso de un arma de dos manos para el chamán Mejona. Para el caso de furia lo están barajando, es posible. Hay algunas cuestiones que tienen que solucionar, pero que es posible que en un intervalo de tiempo, dentro de este periodo de alfabeta, sea una realidad. Sin embargo, para la Mejora, básicamente nos podemos ir olvidando. Es complicado porque la build de un arma de dos manos fue una build que era viable hace muchos años y el juego ha cambiado en profundidad desde entonces. Básicamente nos dijo que los chamanes Mejora no esperásemos un cambio en cuanto a la posibilidad de utilizar un arma de dos manos. La segunda pregunta, iba dirigida a este capeo, a este límite que han puesto al AOE. Por si acaso no lo sabéis, de cara a Shadulance, se prevé que todas las habilidades que afectan en AOE sin ningún tipo de límite tengan algún tipo de restricción. ¿Cuál es la razón de esta? Bueno, pues que actualmente existen una serie de especializaciones que funcionan tanto mejor cuanto mayor sea el número de enemigos, como puede ser los pícaros forajidos o el mago escarcha. De tal forma que este tipo de funcionamiento elimina de los enfrentamientos la dificultad incrementada a mayor número de oponentes. Eso ha hecho que en algunas partes del contenido de World of Warcraft, el óptimo sea agregar toda una sala, toda una zona y eliminarlos con un burs tremendo de AOE para aquellas especializaciones que efectivamente lo pueden realizar. Lo que quieren es poner un límite a estas situaciones un poco extremas, a la par que fomentan algo de estrategia en esta serie de entornos de AOE. Lo que buscan es restaurar, que tenga mayor prevalencia el concepto de CLIF frente al de AOE. En Legion eliminaron muchas estas características de CLIF en aras de limpiar las descripciones de las habilidades, hacerlo todo un poquito más sencillo. Y ahora es el momento de retomar el control de este aspecto. Pasa un poco igual que en el caso del pruning, de la eliminación de habilidades, que inicialmente hicieron una eliminación muy vasta de las diferentes habilidades hechizos, valga la redundancia de las diferentes specs, pero ahora quieren poco a poco ir retomando más y más habilidades que dan un poquito de la identidad de clase. Bueno, pues con esto pasó lo mismo inicialmente. No querían que los jugadores se complicaran mucho, diferenciando entre CLIF y AOE, pusieron todo, la mayoría en AOE, y ahora sí que quieren restringir un poquito esto o limitarlo, haciéndole una característica propia de determinadas especializaciones que tengan más facilidad para hacer este daño de área. Lo siguiente fue, de vueltas, la pregunta del Global CD. Si tienen pensado, pues, introducir más habilidades fuera de esta restricción. La respuesta de Ion fue bastante clara, que le dijera exactamente qué habilidad él entiende que debería estar fuera del Global CD y por qué. Bueno, pues esa es la dirección que quieren que nuestro feedback tenga en cuanto a este punto en concreto, que digamos la habilidad que nos gustaría que estuviera fuera de este Global CD y por qué la sacaríamos de la restricción. Con todo esto, ellos estudiarán si es viable y razonable, y en su caso, pues, la podrán sacar de la restricción, pero que no vale que el feedback sea, en general, pues, no nos gusta esta restricción del Global CD. No, lo que quieren es cuestiones concretas, habilidades concretas, y estudiar el caso en cuestión. Seguimos con el Master Loot. De momento, no hay intenciones de que este concepto de Master Loot vuelva al juego. Están trabajando en mejorar el Loot personal y hacerlo, perdón, en cierto modo, controlable por el jugador. Ya dijeron en la BlizzCon que van a introducir la posibilidad de elegir entre una serie de piezas en el cofre semanal y que éste, a su vez, reconozca las mazmorras o el contenido que has hecho más y que lo tengan en cuenta a la hora de, pues, darte estas diferentes propuestas. ¿Volverán las misiones de Tablón? Bueno, pues, la respuesta de Ion fue que sí. Que van a volver como parte del Santuario de la Curia. No volverán al punto de importancia que tenían en Warlords o Draenor, pero sí seguirán con la Estela de Legión y ahora en Batalla por Acero. Posibilidad de cambiar de equipo dentro de Míticas Plus. De momento no van a eliminar estas restricciones. Quizás más adelante, con las diferentes opciones que nos proporcionan las Curias, se planteen algo al respecto, pero bueno, que de momento nos tenemos que acostumbrar, o bueno, ya estamos acostumbrados, pero seguir viviendo con esta restricción que dentro de una Mítica Plus no podemos cambiar de equipo. La siguiente pregunta, respecto a los sets de Tier, que si van a volver. Y la respuesta de Ion fue que quizás sí que vuelvan. Inicialmente, en el 9.0 no tienen pensado su introducción. Hoy en día hay muchísimas, o bueno, más fuentes de botín que en otras expansiones previas y los tiers restringen mucho las opciones para determinados huecos de equipamiento. Es algo que efectivamente quieren reintroducir con cara a futuro, pero tienen que estudiar más la forma de hacerlo, dadas las características actuales del juego. A partir de este punto ya entramos en preguntas que requieren un poquito más de explicación por Ion. La primera de ellas es respecto a los alter de cara a sádula. Si va a ser una expansión amigable para los alter y nos va a posibilitar llevar una serie de alter con más comodidad que lo que pasaba en Batalla por Aceroz. Bueno, pues efectivamente Ion dijo que es algo en lo que se quieren focalizar más de cara a la expansión de sádula, pero que depende mucho del tipo de jugador que estemos tratando, puesto que hay jugadores que perciben amigable como acceso al contenido del parche o la expansión, en referencia a poder experimentar el juego desde otras perspectivas. Es decir, por ejemplo, en el caso de las campañas de los salones de clase de legión o en el caso de la próxima expansión, la historia de las Curias o de los Covenant. Es decir, estos jugadores lo que quieren es vivir otras partes del juego que no han podido experimentar con el personaje principal. Sin embargo, para otro grupo de jugadores es tener personajes perfectamente equipados para tener acceso al nivel de Míticas Plus o al nivel de Raid que estén realizando en ese momento. Para el equipo es complicado casar o conciliar estos dos conceptos, pero en general se entiende que Sádula puede ser considerada como más amigable para los alter. Además, a todo esto hay que sumar que no existen grandes grindeos y esto es algo que va a liberar mucho al personaje principal y no nos va a hacer que tengamos la sensación de estar sacrificando progresión del main por los alter o por tener un poquito más equipado a un alter que al final no va a tener lo suficiente para acceder al contenido que realmente queremos. La segunda pregunta dentro de este bloque de explicaciones más extensas estaba relacionada con el feedback, que muchas veces los jugadores proporcionamos feedback a Blizzard y tenemos la sensación de que no es escuchado porque efectivamente cosas que decíamos que podía dar problema, al final los acaban dando en ese sentido. Bueno, Ion reconoció que tienen que mejorar muchísimo en ese aspecto, pero lo ocurrido en el 8.2, en parte de Asara, con las esencias tienen mucho que ver con la dirección y con la mejora de esa cuestión. Parte fundamental del problema que ellos tienen es que normalmente se encuentran desarrollando la característica por detrás de donde deberían estar. Es decir, que justamente es lo que pasó con el equipo de Acerita. Salieron muy tarde en la fase de beta de batalla por Aceroz y no tuvieron materialmente tiempo para hacer más rondas de introducción de cambios y recepción del feedback. En los signos públicos de prueba del 8.2 introdujeron ya todas las esencias con todo su trabajo hecho y dieron la opción de que las probásemos libremente. Ya solamente por ese cambio, por esa mejora de la organización del timing, tuvieron tiempo para evaluar todo el feedback y llevar el nuevo sistema hasta buen puerto. Y efectivamente, pues las esencias yo considero y yo creo que es entendido generalmente que es de las cosas de batalla por Aceroz que mejor ha funcionado. La finalidad en Shaduland es seguir con esta dinámica. Es decir, tener todos los sistemas listos antes y dar un buen margen de tiempo para poder realizar las iteraciones que hagan falta. Y es exactamente por lo que estamos viviendo ahora mismo con las clases y poco a poco y en próximas parches, pues veremos con las curias. Siguiente pregunta de bastante preocupación. ¿Las curias estarán equilibradas? ¿Qué pasa si nos equivocamos de curia? ¿Será posible realizar cambios de curia? Yon ha respondido que las curias realmente son un concepto muy amplio y que en el punto en el que nos encontramos, pues tenemos esta visualización un tanto restringida. Estarán formadas por habilidades, las soulbines, una gran cantidad de temas de historia, participarán en la elaboración de legendarios, en algunos casos nos van a reportar beneficios por estar en el santuario de la curia, amén de los temas estéticos o de colección. No son para nada solamente las habilidades a las cuales tenemos acceso ahora mismo y de las que conocemos, sino que es algo en lo que vamos a progresar y que nos va a ir aportando cada vez más y más cosas, de tal modo que poco a poco se irán equilibrando, aunque de origen puedan parecer que no. De esta manera puede, por ejemplo, que el tercer boss de una banda sea una curia la mejor y sin embargo para el cuarto y para el sexto otra curia nos reporte los mejores beneficios. Esto mismo va a poder ocurrir, por ejemplo, con las mazmorras, con cada uno de los bosses en concreto, con las mazmorras o con una mazmorra en general y para una fijo en particular. Así va a ser una cuestión más particular y no para nada algo absoluto. ¿Cuántas grandes van a ser estas diferencias? Bueno, pues al final ya te digo que no van a ser muchas, pero siempre hay que reconocer que va a haber gente que haga cambios de raza, por ejemplo, porque le reporta un mínimo de DPS o porque es mejor para el rol que está desempeñando. Pero la mayoría de jugadores no solemos hacer cambios de raza por estas cuestiones, porque realmente el beneficio que obtenemos es tan tan pequeño que no merece la pena. Hay cuestiones mucho más importantes y más impactantes a efectos de realizar tu rol que un mero cambio de raza. Así es como quieren que funcionen las curias, que sea en parte la identidad del jugador, su decisión y un elemento más de lo que es el RPG en World of Warpair. Y es que, y reincidiendo más en la cuestión inicial, las curias no van a ser algo meramente estético, porque desde el momento que asumimos que estos aspectos del RPG del WoW son solamente estéticos, nos estamos perdiendo muchos otros puntos, como pueden ser temas más mecánicos del juego, es decir, las habilidades y los hechizos que están dando lugar a tanta discusión. El poder que nos van a reportar las curias va a ser parte del proceso de elección y definición del personaje por el jugador. Buscan retomar el rumbo y profundizar en cuestiones de RPG de las que se han ido poco a poco alejando y olvidando con el paso de los años, puesto que creen que es algo en lo que merece la pena profundizar y que será bueno para el largo plazo del juego. Sin embargo, y para nuestra tranquilidad, ha reconocido que si fallan en este proceso, por supuesto podremos cambiar libremente de curia. Pero esto va a poder suponer poca coherencia con la naturaleza de la clase que estamos jugando. Por ejemplo, pues si eliminan esta restricción, acabaría siendo un chamán aliado con los kirianos, paseando con tus alas en la espalda, y que va lanzando habilidades necróticas porque las ha cogido de los necrolores. La verdad es que sería un poco hurri, bastante poco coherente, y que no sería óptimo llegar. Pero bueno, en el caso de que fracasaran en todas sus proposiciones, pues sí que nos facilitarían esta posibilidad. Pero yo realmente he visto muy convencido a Ion con sus argumentos y creo que las curias al final sí que estarán equilibradas y que será algo que saldrá bien. Ah, y otra cuestión. También se preguntó si a pesar de ser de diferentes curias, los jugadores podrán interactuar entre sí. Y la respuesta es que sí. Que a pesar de que seamos de diferentes curias, los jugadores tendrán total libertad para interactuar, para hacer grupos con otros jugadores, etc. No hay ningún tipo de limitación ni de restricción. Eso sí, hay que reconocer que en determinadas ocasiones existirán unas pequeñas gestas, al igual que teníamos en las armas artefacto o en los salones de clase, y que en esos momentos no podremos hacer grupos con otros jugadores. Pero vamos, es normal, es una dinámica habitual en World Walker. Siguiente apartado fundamental en la entrevista, y es la itemización. ¿Cómo va a afectar de cara a Saduran el NRG en el Gear y la frustración a la que esto nos puede llevar? Bueno, pues el argumento de Ion empezó remontándose a los inicios de WoW y cómo ha sido la progresión de la forma de obtener equipo a lo largo de los años. Y es que inicialmente en WoW, pues el loot estaba perfectamente determinado. Sabías que si hacías un boss, una mazmorra, una banda, al final te iban a acabar dropeando una determinada pieza de equipo. Y si no la obtenías un día, pues la obtendrías en otra oportunidad cuando hicieras dicho contenido. Con los años se han ido introduciendo nuevas dificultades y se han ido aumentando el número de fuentes de las que podemos obtener las diferentes piezas de equipo. Hasta el punto de que muchos grupos llegan a estar saturados de equipo antes de acabar su progresión. Bueno, está claro que el grupo mantiene la alegría de haber conseguido el reto de eliminar al último jefe de la pieza de contenido que está realizando. Pero choca que el equipo que este otorgue, llegado a ese punto, en muchas ocasiones solamente sirva para desencantarlo. Esa fue la causa por la que introdujeron las forjas de guerra, las forjas de titanes y todas las que han ido existiendo a lo largo de expansiones pasadas. De tal manera que todavía existía una pequeña probabilidad, una emoción de conseguir algo que te pudiera mejorar. Con Sautoland van a dar un paso atrás en toda esta progresión. Y este paso atrás tiene diferentes perspectivas. La primera es que van a reducir la cantidad de botín que vamos a obtener de una pieza de contenido en concreto, ya que tenemos muchas otras fuentes. Y por otro lado, van a dejar que el botín sea lo que es. Es decir, no hay planeado introducir ningún tipo de forja ni ningún otro tipo de sistema que reemplace al de corrupción del 8.3. Así que este segundo punto se podría resumir con la frase Let the loot be the loot. Venga, pero más aparte, ¿qué va a pasar con los huecos? No hay una respuesta con respecto a los huecos, y es que todavía lo están evaluando. No tienen algo estructurado. Sí que es verdad que reconocen que los huecos son muy importantes, sobre todo para el tema de los DPS, pero quieren compaginar esto con dejar un espacio más amplio a los joyeros. Así que, bueno, más adelante, en la medida que se vaya desarrollando la fase beta-alfa, nos irán informando del tema. El siguiente punto que trataron es la importancia del daño pasivo ahora en Batalla por la Ceroz, puesto que da la sensación de que muchas veces la preocupación por tu personaje, el conocimiento de sus habilidades y la manera de utilizarlo no valen con respecto a que te salte un determinado proc del cual no tienes ningún tipo de control. Bueno, pues realmente han reconocido que en este aspecto se han equivocado, que se han equivocado en equilibrar las habilidades de corrupción en concreto. Están muy sobrevaloradas y hacen mucho más daño a algunas de ellas de lo que se esperarían. Y la dirección a tomar en Shadulan o a continuar es que sean tus decisiones, el uso consciente de las habilidades que haces y de tu personaje, las que determinen el éxito de lo que te hayas propuesto dentro del juego. En la actualidad depende mucho de que te salte un determinado proc y una serie de veces. Y esto puede resultar desmotivador porque tú te puedes preocupar mucho por cómo va tu personaje, cómo lo llevas equipado y tal. Y al final un compañero que no le dedica tanto tiempo a este tipo de cuestiones te puede ganar los medidores de DPS o hacer mejor su función sencillamente porque ha tenido más suerte y un determinado proc o le ha tocado una pieza de equipo que le proporciona más ventajas de estas pasivas. Irlando un poco con el tema este del equilibrado, el entrevistador le preguntó acerca de por qué a veces tardan tanto tiempo en equilibrar habilidades, talentos que están claramente sobrevalorados, overtune. Y bueno, la respuesta de Ion a mi parecer fue un poquito sorprendente porque básicamente dejó entrever que a veces quieren que pasen estas cosas. Es decir, ellos en ocasiones les interesa ver cómo reaccionamos ante determinados cambios y si nos gustan o no. No obstante, a veces toma un poco más de tiempo el forjar esta impresión y el obtener un feedback en profundidad acerca de este cambio. Y ese ha sido el caso, por ejemplo, del atronar o del destello de luz, atronar para guerreros y destello de luz para los paladines sagrados. Que han sido unos cambios que en determinados momentos estaban muy sobrevalorados, cumplían excesivamente bien el propósito que se les tenía encomendado. Sencillamente para que los jugadores se decantaran por esa opción, la probaran, forjaran una opinión acerca de ese nuevo estilo de juego y en función de ello, ellos ya reaccionaran. De hecho, por ejemplo, el destello de luz se ha convertido ahora en un talento para los paladines sagrados. Méticas Plus, ¿qué va a pasar con ellas de cara a Sadulán? La respuesta es, obviamente, como os esperaba, que están contentos con la estructura y de cómo se han introducido dentro de lo que es los pilares fundamentales de World of Warcraft, las bandas, el PvP y las Méticas Plus. Están contentos, además, con este sistema propio de un afijo por cada temporada y van a continuar con la dinámica. Desde luego, sí que es verdad que van a haber ajustes a los afijos, algún que otro retoque, pero la esencia de funcionamiento de las Méticas Plus va a seguir manteniéndose. Siguen trabajando, por otro lado, en algún tipo de afijo del tipo Kiss & Curse, estos que te proporcionan un beneficio a cambio de algún tipo de perjuicio, pero todavía no tienen nada en claro y cuando tengan más al respecto ya nos dirán lo que corresponda. Otra cuestión interesante es la preocupación del equipo acerca de potenciar o incentivar una progresión más continua dentro del entorno de las Méticas Plus. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, hay jugadores que, vale, pues hacen Méticas Plus, pero cuando la semana de afijos no es conveniente, pues no hacen absolutamente ninguna y en otras ya hacen más para progresar en el raiderío. Bueno, esto es algo que básicamente todos lo tenemos en mente, ¿no? Las semanas en las que los afijos son más complicados o nos resultan menos atractivos, pues quizás no le damos tanto y otras semanas pues ya aprovechamos para compensar. Bueno, ¿qué quieren hacer en torno a esto? Primero, pues la introducción de una serie de logros, que esto ya es algo en lo que han tomado pasos en batalla por aceroz, opciones de botín, que tengas más, cuantas más veces hagas más mordas Méticas Plus, es decir, por ejemplo, si tú pues haces una Mética 12, pues obtienes un cofre de botín al final de la Mética que te da o te puede dar determinados objetos. Pues cuantas más Méticas Plus, Méticas 12, por ejemplo, en el que estamos hablando, hagas durante esa semana, pues progresivamente se va a poder incrementar la cantidad de botín que obtengas del cofre final de la mazmorra. Además, también lo que buscan es conseguir una participación constante sin perjudicar a otros jugadores, a los que no les divierta tanto el sistema de Méticas Plus, es decir, equilibrar un poco el contenido, no otorgar muchas ventajas al sistema de Méticas Plus que otros jugadores puedan percibir como una desventaja personal ya que no participan tanto porque no les gusta el entorno de la Méticas Plus. Así que, bueno, pues equilibrar un poco sin introducir desventaja para aquellos jugadores que no les guste este tipo de contenido. Siguiente pieza de contenido esencial en Saddula, Torgas, la mazmorra o la torre infinita. ¿Qué va a tener? ¿Una limitación diaria, una limitación semanal o, por otro lado, podría ser sin limitación alguna? Esto es algo en lo que todavía están trabajando y que tienen que definir con precisión. No puede dar una respuesta exacta de qué tipo de limitación va a tener. Desde luego, se va a poder participar con más recurrencia que lo que son el tema de las visiones horripilantes de Ogrimá y Lombentormenta ahora en Batalla por Aceroz. Durante el proceso de Alfa y Beta, definirán mejor este criterio y nos comunicarán cómo va a funcionar poco a poco. Es peligroso hacer algo que sea libremente repetible, libremente accesible, porque al final se puede percibir como algo obligatorio, algo en lo que tú tienes que practicar constantemente para ir mejorando. Entonces, quizás esta absoluta no limitación no creo que se dé. Posiblemente sea algo más flexible, me estoy imaginando como era la Torre de Magos en lo que fue la expansión de Legión. Por otro lado, la visión de Torgas en el largo plazo, a lo largo de la expansión, si se va a mantener o si va a ser una cuestión de solamente un parche o se va a desinflar, como han sido las expediciones insulares, los frentes de guerra. Bien, pues esto es algo que todavía tampoco pueden respondernos, porque va a depender mucho de cómo los jugadores lo perciban. No quieren tampoco obligarnos a hacer un tipo de contenido continuamente que no nos reporta ningún tipo de beneficio, ningún tipo de diversión. Así que van a ver cómo reaccionamos a su planteamiento, van a escuchar el feedback, van a hacer las modificaciones oportunas y en función de cuál sea el grado de diversión o el éxito de esta torre, pues ya lo prolongará más o menos a lo largo de la expansión. Recompensas de Torgas. Bueno, pues primero, cuestiones que ya todos nos imaginamos, como pueden ser cosméticos, juguetes, temas de colección, prestigio para tu personaje a través de títulos, también partes de la historia se van a desarrollar dentro de Torgas, pero lo que es más importante, aquí habló de los legendarios de Saduran, ya que Torgas tendrá un papel fundamental, ya sea en la elaboración, ya sea en la propia obtención de la receta de los legendarios, porque efectivamente los legendarios en esta nueva expansión van a ser legendarios crafteables. La receta, como digo, la podrás obtener de Torgas, pero no solamente de Torgas, sino también de un amplio número de fuentes, como son otras zonas dentro de Saduran u otras piezas de contenido dentro de la expansión, parecido a cómo obteníamos las esencias dentro de Batalla por la Zero Hoth en el 8.2 y siguientes. La diferencia con las esencias es que ahora, cuando obtengas la receta por cualquiera de estas fuentes, la desbloquearás, desbloquearás la habilidad para poder realizar este legendario con toda tu cuenta. ¿Cómo va a intervenir Torgas en la elaboración de estos legendarios? Bueno, pues ya hemos dicho que en algunos casos la propia receta la obtienes de Torgas, pero en otros no. En todos los casos, Torgas va a participar a través de la obtención de una serie de objetos que podrás imbuir en una forja que se encuentra en las fauces y con todo esto crearás tu legendario. La elaboración de legendarios estará ligada a la fantasía de las fauces, puesto que fue donde se forjó la agonía de escarcha y también algunos de los legendarios de Legión, incluso de algunos bonus de dos y cuatro piezas de todas las expansiones pasadas. De tal forma que tú, en las fauces en esta forja puedas trabajar para introducir cualquiera de estos objetos en el legendario que te estés forjando en ese momento. Así que bueno, pues ya ves, parece que bastante interesante, bastante flexible y personalizable, por lo que aparenta en primer lugar, ¿no? Y ya para ir concluyendo una serie de preguntas más cortitas. La primera es acerca de las misiones de mundo. ¿Van a seguir funcionando de la misma forma? ¿Tendremos otro sistema de diarias? Bueno, pues no tienen planteado seguir con el sistema de emisarios. Van a reemplazarlo por algo que han llamado las callings, las llamadas de Tucuria. Lo que han hecho en Alhatar y en Mecandria ha sido sencillamente una serie de experimentos de cómo pueden presentar el contenido en World of Warcraft. Pero no nos podemos olvidar que al final las misiones de WoW son siempre las mismas. De conectar una serie de objetos, ayudar a un personaje, matar una serie de jabalíes... Bueno, pues las misiones realmente no van a consistir en cosas muy diferentes, sino que van a seguir por el mismo patrón. Pero van a retocar un poquito el sistema de diarias y bueno, ya sabremos más próximamente cómo nos lo van a presentar. Pasemos a hablar del conflicto un poquillo entre comillas, ¿no? Entre PVE y PVP. ¿Por qué lo llamo conflicto? Bueno, si sabéis, seguro que lo sabéis si estáis viendo este vídeo, actualmente tenemos las esencias y en ocasiones los jugadores se ven forzados a hacer algún tipo de contenido que no les gusta por obtener una esencia que es óptima para su personaje o para su especialización. ¿Cómo van a hacer para que no exista este fastidio, esta sensación de que te ves forzado a hacer un contenido que realmente no te gusta? La respuesta de ION fue que para la próxima expansión tienen previsto que el cofre semanal sea compartido entre PVE y PVP. Es decir, que no haya dos cofres, que haya un único cofre y que dentro del mismo existan opciones de recompensa tanto PVP como PVE y tú puedas escoger la que quieras. No creo muy claro cómo va a reconocer este cofre el nivel de progresión o qué tú haces más, qué si haces más PVE, qué haces más PVP, pero bueno, supongo que será el mismo mecanismo que reconoce que haces más una mazmorra y que incorpore más loot de esa mazmorra en concreto. Pero bueno, ya sabremos más en adelante porque me dio la sensación de que esto todavía no lo tienen muy fijo porque, por otro lado, también mencionó que aquellos jugadores que destacan en varias áreas del contenido de World of Warcraft deben tener más recompensa y se le debe premiar por este mérito. Entonces, bueno, pues quieren compaginar un poquito estas dos vertientes, no fastidiar a aquellos jugadores que no les gusta nada otro tipo de contenido y premiar a aquellos que realmente son muy buenos en las dos vertientes de World of Warcraft. Así que ya veremos cómo queda todo. Y para concluir, no podría faltar una pregunta acerca de World of Warcraft. Ya dijeron en algún bloopost que efectivamente habían aprendido muchas cosas del Classic que pretendían introducir en Shadulant. La pregunta fue dirigida en ese aspecto que han aprendido del Classic para Shadulant. La respuesta de Ion fue clara en torno a retomar las raíces sociales de World of Warcraft. Actualmente tenemos una gran cantidad de buscadores de grupo que, sin duda alguna, y esto lo reconocen, han mejorado la accesibilidad al juego. Muchos jugadores no tienen otra fuente a través de la cual acceder a todas las áreas de contenido del World of Warcraft. Pero, sin lugar a duda, el reto del equipo actualmente es retomar estos orígenes, esas raíces sociales del World of Warcraft. Con esto entiendo yo que, reconociendo que efectivamente los buscadores ayudan a una gran cantidad de jugadores, los que los utilicéis pues no debéis temer en cuanto a que se vayan a eliminar. Yo creo que lo que quieren hacer es compaginar estas dos vetientes, ¿no? Que sigan existiendo buscadores pero le están dando vueltas a la cabeza a cómo van a poder o van a incentivar en cierto nivel, en cierto grado, porque obviamente la sociedad es distinta, estas raíces sociales dentro de World of Warcraft. Y nada, pues eso es todo. Imagino que el vídeo se habrá hecho un poquillo largo pero realmente me pareció interesante tratarlo porque hay muchos puntos de los que se hablaron cosas pues importantes, ¿no? Que yo creo que tienen que tienen su contenido. Así que nada, no os entretengo más, espero que paséis un buen día, una buena tarde, una buena noche y que nos veamos en el próximo vídeo. Poned a ver qué opináis de los diferentes puntos en comentarios, anda, venga, nos vemos en el próximo. ¡Hola, cero! ¡Suscríbete al canal!